Como dijo mi compadre Lachero, son mentiras chiquininas Ahí para Mari, es parte de un admirador Se sale de su casa, muy distinta y correcta Pero se vuelve otra, cuando llega la fiesta Se le cortan las patas y así de repente le sale un escuadro tremendo La muchacha que todos conocen a todos, se encanta, me hace muy boquillo Pero va bien su casa, sabe lo que está haciendo Pues ella entre semana, guarda bien su secreto Su papá se imagina que eres una niñera y te mando un baile pegado Y te lo pide, hablemos que bueno, su presa se lleva el viejo Si supiera que son mentiras, que son mentiras Si supiera que son mentiras, las de su niña Si supiera que son mentiras, que son mentiras Si supiera que son mentiras, las de su niña Dice que hay piñamada con las de la escuela Casa de una niña en la mes, en el antro gozando la vida Haciendo salud y bailando perdida Ahora serrano La vez con su papi saliendo de tu camina muy seria Pero esa de villas ya se preparamos en otra salida Vieja, ya se orinó el niño vieja Cámbiale pañal, y dale su lechita Pero que sea lana Pero nadie en su casa, sabe lo que está haciendo Pues ella entre semana, guarda bien su secreto Su papá se imagina que eres una niña y te mando un baile pegado Y te lo pide, hablemos que bueno, su presa se lleva el viejo Si supiera que son mentiras, que son mentiras Si supiera que son mentiras, las de su niña Si supiera que son mentiras, y son de tibas Si supiera que son mentiras, las de su niña Dice que hay piñamada con las de la escuela La casa de una niña y la ves en el centro gozando la vida Diciendo salud y bailando prendida Pero llega conmigo y la ves con su papi saliendo de tu camina Muy seria, pero esa de villas ya se preparamos en otra salida Si supiera que son mentiras, que son mentiras Que son mentiras, que son mentiras Que son mentiras, que son mentiras Que son mentiras, las de su niña Con permiso Con permiso Con permiso Mi gran amigo, nosotros Hacemos un pequeño, un pequeño descanso Lo dejamos Con los durados amigos de diciembre 10.85 Nosotros en un rato más Regresamos con la música de José Arana Y con permiso Con permiso Regresamos en un ratito más Sigue seguido Con permiso Dijo Monchito Arroz 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 Arroz